Es viernes, fin de mes y como dijimos, vamos a empezar también a hablar un poquito y a entender lo que pasa en casa. Hoy puntualmente hablamos de sexo e invitamos a Noelia Benedetto. Bienvenida, Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya estuviste acá de modo virtual en algún momento en esta ciudad, pero hoy estás también. Pasado un montón de tiempo, has crecido y sobre todo lo que es, ya eras muy conocida, pero en redes sociales has ganado un montón de terreno. Y la pregunta inicial un poco, porque seguro hay muchísima gente del otro lado que te conoce, es cómo empezó y cómo estás hoy con el tema de ser instagramer, pero especialista en sexología. Esto es sexagramer, ¿le llamas vos? Hubo un seguidor que justamente acuñó el término de sexagramer, me pareció genial, así que bueno, lo apropié. Y sí, es un blend interesante, digamos, esto de poder bajar desde la educación sexual hasta cuestiones, digamos, más de sexo propiamente dicho, a las redes de las personas en su vida cotidiana. Ahí estamos viendo tu instagram y la formación tuya también es sumamente completa. Hablábamos, comentábamos recién un poco, sos licenciada en psicología, docente en la Universidad Nacional de Córdoba, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, hiciste una maestría, un posgrado en sexología, un posgrado en salud mental. Ahí volvemos a hablar de un blend específico que te lleva a hablar desde otro lugar también, ¿no? De la sexualidad. Sí, bueno, esto es todo gracias a la educación pública, obviamente, ¿no? La residencia interdisciplinaria en salud mental justamente tiene la particularidad de esto de mezclar la interdisciplina y eso le da una riqueza inconmensurable. Y después la cuestión de la sexología, que lo empecé desde la parte privada y ahora, bueno, el honor y el placer de poder llevarlo al espacio público, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que voy interseccionando permiten el emergente de una integralidad muy interesante y muy rica, ¿no? Digamos, lo que empecé a ver es que la psicología a secas se quedaba muy corta, digamos, para ver y para escuchar y para situar la realidad de las personas. Bueno, yo dije cuando empezamos que hablábamos de sexo y justamente este es un tema que queríamos conversar, traerlo también, ¿no? De la escena pública que ustedes y nosotros nos encontramos constantemente en redes sociales sobre este tema, pero por ahí en los medios de comunicación no se habla tanto y queríamos ver qué sucede o qué pasa, que es algo que suele suceder o que se encuentra. O sea, ¿qué pasa cuando en una relación, en una pareja o en un encuentro los deseos o las intenciones sexuales son diferentes o no hay gustos sexuales iguales? ¿Se puede sobrellevar una pareja en ese sentido? Sí, sobrellevar es como un término un tanto poco feliz en el sentido de... La idea no es que sobrellevemos situaciones, la idea es que tratemos de estar lo más a gusto posible en esa situación. O sea, si ya entro del lugar de tener que sobrellevar, me parece que se intercruza la cuestión del mandato. Y la realidad es que los vínculos, lo ideal o lo preferible sería que sean elegidos, ¿no? Digamos, no que sean impuestos. Entonces, en función de lo que vos señalás, ya sea en gustos, ya sea en cuestiones de frecuencia, ya sea en cuestiones de formas o de deseos, en los sexuales es bastante complejo esto de coincidir, ¿no? Hay una frase como muy trillada, pero viene el caso que dice hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. Entonces, es muy probable que no coincidamos. Lo que no quiere decir que esto implique directamente tildar a la otra persona de lo que pasa es que vos sos poco sexual o lo que pasa es que a vos esto no te llama la atención, ¿no? Digamos, porque directamente es como, bueno, esta persona si no, más o menos no coincide conmigo, no está a mi altura, queda fuera del juego. Y eso muchas veces llega a la consulta, ¿no? Vengo porque mi pareja o vengo porque la persona con la que me vinculo me señala esto. Y siempre aparece esto de, bueno, ¿cómo nos podés nivelar, no? Digamos, ¿cómo podemos hacer para coincidir, para estar en sintonía? Y, bueno, me parece que en esto, volviendo al tema de sobrellevar, se trata más de una cuestión de aceptación, ¿sí? Entender que es muy probable que no coincidamos en estas cosas, que justamente esto es más coincidir en todos estos aspectos es más la excepción que la regla, ¿no? Digamos, la regla sería no coincidir, ¿no? Digamos que los deseos sexuales vayan cambiando, las circunstancias, no tan solo la edad, las rutinas, el ciclo vital que estoy atravesando. Y en relación a los gustos también hay un concepto que me parece como muy interesante, que es el de planos eróticos, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, si de repente yo me vinculo con alguien que tiene una tendencia o una preferencia más por cuestiones muy genitales, ¿sí? Como esto que se escucha en la diaria del meta y saca, y eso de repente a mí no me llama mucho la atención, no me genera satisfacción, quizás si es solo eso, yo tiendo a evitar esas situaciones, ¿sí? O no estar a gusto. Y puede que esa persona me tilde a mí de, bueno, no, lo que pasa es que a vos esto no te gusta, directamente no querés, nunca estás disponible, no te gusto, también, ¿no? Digamos, si no coincidimos, no te gusto, me estás rechazando a mí, te está pasando algo con otra persona. Siempre empiezan a descolgarse todo este tipo de fantasmas. Y ahí hay un tema de, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero en la comunicación, ¿es más complicado hablar de estos temas cuando sucede esto? Que yo te rechazo tal vez y hay algo que está fallando en la comunicación, ¿puede ser? Y la comunicación es fundamental, es anterior a cualquier, hasta a lo físico, a lo genital, a lo sensorial, la comunicación y la metacomunicación también, ¿no? Digamos, creo que es el pilar de todas estas cuestiones, ¿no? Digamos, sobre todo, primero porque el sexo es un tabú, después porque el sexo pasó desde un lugar hiper, hiper represivo a un lugar en el que se, en apariencia se está hablando más, pero el discurso es un poco único, ¿no? Digamos, y el discurso ya no tiene que ver con lo que no hay que decir, sino con la hipersexualidad. Esto, por ejemplo, es una frase que se escucha mucho ahora en todos lados, el sexo está sobrevalorado. Y todo el mundo dice, el sexo está sobrevalorado. Y entonces, ¿también estamos hablando, como hablando demasiado de sexo o hay mucha información sobre sexualidad? Hay muchas informaciones sobre sexualidad, ¿sí? Y en realidad hay muchas informaciones sobre la bajada de línea de una sola sexualidad. La realidad es que la cuestión es más o menos inversa, ¿no? Digamos, hay muchas sexualidades y la idea es que la información sea más de levantar el peso de este mandato, de la exigencia de los estándares, a esto de, bueno, hay que tener sexo tantas veces por semana, hay que tener tantos orgasmos, hay que tener estas prácticas más singulares, decir, hay que probarlo todo, hay que abrir la pareja, digamos, todo lo que se aparece, digamos, como una posibilidad termina cayendo en la orden de, bueno, tengo que responder a esto, la obligación. ¿Y vos creés que estos mandatos se están reafirmando o, por otro lado, están al circular tanto por ahí en redes sociales o en la boca de todos, se están reafirmando o podemos romperlos? Yo creo que se están multiplicando, todos en la misma línea, pero con un posicionamiento crítico, sí creo que se puede llegar a cuestionar y eso va a ser muy saludable, ¿no? Digamos, siempre con mi socia, que es Silvia Aguirre, hablamos de esto de apostar a una salud sexualmente transmisible, ¿no? Y no tan solo en la práctica, en la genitalidad o en el ejercicio de más o menos sexo, sino también desde dónde lo pensamos, cómo lo vivimos, cómo lo sensamos, ¿no? O sea, me parece que eso es fundamental, ¿no? De entender que, bueno, sí, hay una venta de ciertos estándares, tiene una funcionalidad que también tiene que ver con estandarizar, ¿no? Pero que yo puedo tomar o dejar lo que sea sin necesidad de ponerme en falta o poner en falta a la otra persona porque no coincidimos en esos gustos, por ejemplo, ¿no? Y por eso también la importancia de entender que la otra persona puede tener un plano erótico diferente al mío y que eso no la hace menos sexual o no la hace directamente a alguien que no guste de esto, ¿sí? Noe, estamos ya con poquito tiempo, hay un montón para hablar, seguramente vas a volver a Ciudad U, pero justo es viernes, estamos cerrando la semana y nos gustaría que con algunos tips, con algunas recomendaciones nos invites a disfrutar la sexualidad este fin de semana desde otro lugar. Bien. Bueno, en primer lugar, sacarse las exigencias, ¿sí? Creo que eso funciona como una especie de freno a la potencia que tiene todo el descubrimiento. Pensar el sexo más como una exploración, ¿sí? Me parece más que hacer tal cosa o tener una lista del deber a ser, hay que pensar en una exploración. En la exploración yo no puedo fallar. En algo que apunte al rendimiento me voy a sentir evaluada y ahí sí está el concepto de fracaso. Y después esta cuestión de la apuesta fundamental a la comunicación, ¿sí? O sea, y al autoconocimiento, ¿no? Si yo puedo registrar más o menos qué cosas me gustan, qué cosas me generan placer, es muy probable que esté en otras condiciones de poder compartirlo, ¿sí? Y la aceptación, fundamental. Gracias, Noe. Para todos los que están del otro lado, Noelia Benedetto estuvo aquí, la pueden seguir en Instagram, en las redes sociales, habla muchísimo y nos ayuda mucho a enfrentar la sexualidad y todos los temas o dudas o tabúes que tenemos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación.